Hoy de Anton Chekhov ofrecemos cinco cuentos. Uno, una brillante personalidad. Dos, el escritor. Tres, casas de campo. Cuatro, Iván Matevich. Y en último lugar, ocaso de un actor. Antes de dar comienzo a estos cuentos, una frase de Anton Chekhov. Descansaremos. Oiremos a los ángeles, contemplaremos un cielo cuajado de diamantes y veremos cómo, bajo él, toda la maldad terrestre, todos nuestros sufrimientos, se ahogarán en una misericordia que llenará el universo. Y nuestra vida será quieta, tierna, dulce como una caricia. Tengo fe. Tengo fe. Ahora, damos comienzo a estos cuentos. Espero que te gusten. Una brillante personalidad. Un cuento de Anton Chekhov. Frente a mis ventanas, ocultándome el sol, se alza una enorme casona roja, con paredes sucias y tejado oxidado. Sin embargo, ese sombrío caserón horrible tiene algo maravilloso. Cada mañana veo una cabeza de mujer por una de las ventanas laterales. Y tengo que confesar que esa cabeza sustituye a sol. La amo, no ya, por su belleza. No hay nada bello en sus ojos grises y rasgados en sus grandes pecas y sus papillots de papel de periódico. La amo por algunos rasgos particulares de su elevada inteligencia. Cada mañana observo como una joven en blusa blanca y papillots se acerca hasta la ventana y recoge con ímpetu los periódicos tirados en el alféizar. Contemplo, señores, como abre los periódicos y, con brillo en los ojos, se apresura a recorrer sus tediosas páginas. Les ruego humildemente que observen la expresión de su rostro. Esa expresión puede ser diferente dependiendo de las circunstancias. Se ilumina su cara con una sonrisa angelical y ella, radiante y con ojos brillantes, comienza a dar alegres saltos por la habitación. Entonces una terrible desesperación e indescriptible distorsiona sus facciones. Y ella comienza a caminar hacia uno y otro lado agarrándose la cabeza como una loca. Nunca la veo indiferente. Pasa un día uno tras otro y la felicidad alterna con la desesperación. Hoy está muy feliz. Mañana se tirará de los papillots. No hay fin para sus alegrías y penas. En cierta manera, soy un psicólogo y experto en el corazón humano. Los fenómenos mentales observados por mí en la ventana llegan hasta mi entendimiento como la tabla de multiplicar. Cuando en el rostro de la joven flota la sonrisa angelical, mi cabeza se llena de estas reflexiones. Mmm. Obviamente las noticias que traen hoy los periódicos son buenas. Me alegro. Es probable que, a mi desconocida, le alegre el comportamiento de Zankov y el último discurso de Glaston. Puede que, incluso, le inquiete de modo agradable el prometedor encuentro entre Bismarck y Karnocki. También podría haber sucedido que en el número de hoy vislumbró el nacimiento de un nuevo talento ruso. Sea como sea, me alegro. Es raro que las mujeres se dejen llevar por alegrías de esa clase. Y yo, encantado, comienzo a caminar de una esquina a la otra y a exclamar, ¡Maravillosa criatura extraña! ¡Último grito en la emancipación de las mujeres! ¡Oh! ¡Si hubiera más mujeres así! ¡Son estas mujeres las que nos necesitamos! Cuando el rostro de la desconocida se deforma desolado pienso Los periódicos Ni aunque te los pongan en las manos, asuntos basura Puede que, a mis bis, a bis, la peturbara Karaklov o Makurov Pienso también en el juego ambiguo de la exagerada Austria Y el comportamiento de Milán ofendieron su honesta naturaleza Sufre, pero ¿cuánto le honra ese sufrimiento? Camino inquieto y exclamo He aquí una mujer de verdad sensible a los problemas ciudadanos capaz de sufrir por la humanidad Y enloquezco por esta extraña mujer En cuanto se hace de día Ya estoy junto a mi ventana y espero a que Vis a vis aparezca en la ventana la desconocida Sueño por las noches y aguardo a la mañana De día camino de un lado para otro ¡Sí, señores! ¡Una mujer extraordinaria! En verano Mientras las ventanas de ambos están abiertas Escuché más de una vez un llanto histérico y una risa feliz Incluso una vez incluso escuché como ella agarrándose la cabeza con desesperación e ira Gritó ¡Miserable! ¡Torturador! E hizo trizas el periódico Siento que no vivan en mi apartamento O algún otro novelista que busque gente nueva Se interesaría por mi desconocida Siento Que mi admiración se convierte poco a poco en un amor apasionado ¡Sí! ¡La amo! ¡Dios mío! ¡Qué abismo me separa de ella! Su alma está llena de preocupación social Y yo hace tiempo que perdí mis ideales Dejándome llevar vivo con los intereses vulgares de la mayoría Pero, sin embargo, sin darme por vencido Voy hasta el caserón rojizo y llamo al portero Dos Kripienlix sueltan la lengua del portero Y me cuenta respondiendo a todas mis preguntas Que la desconocida vive en el apartamento número 5 Que está casada y que paga el apartamento con retraso Su marido, cada mañana, se va a algún sitio Y vuelve por la noche, tarde Con un cuarto de vodka bajo el brazo Y una bolsa de provisiones En el pasaporte del marido figura como hijo De un secretario de gobierno Y la desconocida como su esposa Tras una tercera noche de insonio Le mandó mi tarjeta de visita Hoy vi como ella golpeó el alféizar con el puño Después de leer el periódico ¡Ay! Ustedes, los carabielots, mucros, salisburis Conductores de las líneas de caballos Fabricantes de azúcar ¿Por qué no soy capaz de pagar yo Por todos los sufrimientos que le infligen? Hoy, 10 de septiembre Su esposo me envió de vuelta escaleras abajo Estoy feliz Por ella estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio Dejo para mañana la explicación sobre esto 11 de septiembre Al ir a su casa hoy la encuentro con los periódicos Tras echar un vistazo con velocidad a dos o tres periódicos De pronto se desploma sobre la silla y suelta un gemido Querida mía Le digo besándole la mano ¿Qué le preocupa? Comparta sus penas conmigo y tenga por seguro que sabré valorar su confianza Dígame, entonces, ¿por qué está llorando? Pero, ¿cómo no voy a llorar? Dice mi desconocida Júzguelo usted mismo Hoy tenemos que pagar el apartamento Y el vago de mi marido entregó solo 60 líneas al periódico Es que podemos vivir así Ayer escribió exactamente por 11 rublos y 40 cópics Y hoy apenas sume tres rublos ¿Cómo no voy a ser una infeliz? No Ni una malvada tártara le desearía ser la mujer de un reportero Es un sinvergüenza un miserable En vez de trabajarse a coda donde es Rizkov Ya verás cuando llegues Oh, mujeres, mujeres Dijo Shakespeare Y ahora comprendo el estado de su alma Fin El escritor Un cuento de Anton Chekhov En la habitación contigua a la tienda de coloniales Propiedad del comerciante Erchakov Y ante un alto pupitre Se hallaba sentado el propio Erchakov Hombre joven vestido a la última moda Pero de rostro marchito y aspecto general gastado A juzgar por los rasgos de su escritura Tendida Llena de garapatos Y por el aromático olor de su cigarro No vivía alejado de la civilización europea Pero Cuando más se exhalaba él de la cultura Fue cuando un muchacho que venía de la tienda inmediata Entró anunciando Ahí está el escritor Ah, que pase Diré también que se deje los chancos en la tienda Un minuto después en la habitación Entraba despacio un viejo calvo y canoso Cubierto con un abrigo desidachado De color rojizo Con el rostro helado y encendido Y esa expresión de debilidad e indecisión propia De las gentes habituadas a la constante Sino excesiva bebida Hola Muy buenas Dijo el Erchakov al recién llegado sin volver la cabeza ¿Qué hay de bueno, señor Eynim? El Erchakov solía confundir las palabras genio y Eynim Que al mezclarse componían una sola Eynim Con la que acostumbraba designar al viejo Traigo el encargo Ya está Contestó Eynim ¿Tan pronto? En tres días Zahar Semyonich Se puede componer No dije ya un anuncio Sino una novela entera Para el anuncio basta una hora ¿Una hora nada más? ¿Y por qué me vienes luego con exigencias Como si se tratara del trabajo de un año? Bueno Enseña lo que has ideado Eynim Extrajo de su bolsillo Unos cuantos papeles arrugados Escritos a lápiz Y se acercó al pupitre Esto no es todavía más que el borrador Unas cuantas ideas generales Dijo Se lo leeré Y trate usted de comprender Si encuentra alguna falta Haga el favor de señalármela Es fácil confundirse No sé si me creerá Pero tuve que redactar Para tres tiendas al mismo tiempo Un trabajo así daría vértigos Al propio Shakespeare Eynim se puso las lentes Alzó las cejas Y empezó a leer Con una voz impregnada de tristeza Como si estuviera declamando Temporada de 1880 y 86 El Shakov Suministrador de todas las variedades De té chino Para todas las ciudades De la Rusia Europea y asiática Y del extranjero Casa fundada en el año de 1804 Ese preámbulo Comprende Irá ornamentado Y rodeado de escudos heráldicos En una ocasión en que hice un anuncio Para un comerciante Utilicé los escudos De las distintas ciudades También podía hacer usted eso Para usted Sáhar se minió hoy He ideado el siguiente motivo De ornamentación Un león con una lira Entre los dientes Y ahora Sigamos adelante Primero dos palabras A nuestros compradores Muy señores míos Ni los acontecimientos políticos De los últimos tiempos Ni la fría indiferencia Que va penetrando día por día Entre las capas de nuestra sociedad Ni el descenso del nivel del Volga Al que recientemente aludía La mejor parte de nuestra prensa Nada ha logrado conturbarnos Los largos años de existencia De nuestra firma Y las simpatías Que en este tiempo Nos fue dado adquirir Nos capacitan Para mantenernos firmes En nuestro terreno Sin hacer Sufrir alteraciones Ni A sistema adoptado En nuestras relaciones comerciales Con los propietarios De las plantaciones de té Ni a la esmerada ejecución De nuestros encargos Nuestro lema es De todos sobradamente conocido Se reduce a pocas Pero muy significativas palabras Honradez comercial Varadura y rapidez Muy bien, muy bien Le interrumpió el Chacó Revolviéndose en la silla No esperaba que compusieras Así hábil, muy hábil Solo que, querido amigo Hay que deslizar algo En forma un poco oscura Anunciamos, por ejemplo Que la casa acaba de recibir Una partida de Tés frescos De la cosecha De primavera De 1885 ¿No es así? Pues bien Es menester decir Al mismo tiempo Que acabamos de recibirlos Que llevan ya Tres años En nuestros depósitos Y también que llegaron De China La semana pasada Comprendo El público No se dará cuenta De la contradicción Al principio Del anuncio Diremos que el té Acaba de recibirse Y al final Podemos decir así Disponiendo de grandes existencias Del té adquirido Mediante el pago De la antigua tarifa De aduanas Nos vemos posibilitados Para venderlo A los mismos precios Establecidos En años anteriores Etcétera Etcétera Bien Entonces En la hoja siguiente Puede venir La lista de precios Aquí también podremos Escudos y adornos Debajo En la letra grande Vendrá escrito Lista de precios De los tés Aromáticos Escogidos procedentes De la primera cosecha Primaveral Y de recién adquiridas Plantaciones Bien Sigamos Llamamos la atención De los verdaderos Aficionados Sobre los tés De entre los cuales El que goza La mayor reputación Es El Emblema de China O envidia De los competidores 3 rublos Y 50 cop De los tres Los naninis Recomendamos especialmente El de Ojos de la China 1 rublo Y 80 cop Bajo los precios Vendrán detalles Sobre el peso Y modo de envío Del té También sobre Los descuentos Y los premios Sigo La mayoría De nuestros competidores Deseosos de atraerse Nuestra clientela Instituyen premios Nosotros protestamos Contra tan abominable Proceder Cuantos señuelos Ofrecen nuestros competidores A sus víctimas Por tanto Todo comprador Cuya compra Seda de 50 rublos Podrá elegir Gratuitamente Entre uno de los Cinco objetos Siguientes Una tetera De metal Plateado Cien tarjetas De visita Un plano De la ciudad De Moscú Un frasco De té Representando Una chica Desnuda Y el libro De la Grifelsac Titulado El novio Se asombra O la novia Bajo el barreño Terminada La lectura Y después De hechas Unas cuantas Correcciones Entregó el trabajo Al Chacov A esto Siguió Un silencio Ambos Se sentían Moralmente Un poco Incómodos Como culpables De alguna Ruindad Manda usted Que me paguen Ahora o después Preguntó Eining Indeciso Cuando usted Guste Ahora mismo Si quiere Contestó El Chacov En tono Despectivo Vaya a la tienda Y cójase Lo que le parezca Por valor De cinco rublos Cincuenta Copex Preferiría Cobrar en dinero No acostumbro A pagar en dinero Pago a todo el mundo Con té Con azúcar Lo mismo usted Que a los cantores De la iglesia En que soy Satarosta Y los Tornis Así Son menos Las borracheras Pero Es que va uno A comprarse Con un cantor Mi trabajo Es de orden Intelectual Pues sí Que es un trabajo Valiente trabajo Sentarse Y escribir Y se acabó La escritura No se la come Uno Ni se la bebe No es de ninguna Importancia Ni un rublo Merece ¿Qué opinión Tan particular Tiene usted Del escritor Se ofendió Eining Que no se la come Uno Ni se la bebe Y lo que sufre El alma Cuando escribe Esos anuncios No lo comprende Uno escribe Escribe Y mientras lo hace Siente que está Engañando a toda Rusia Me aburre Amigo No está bien Eso de molestar Tanto Bueno Me llevaré Azúcar Sus mismos Muchachos Me la tomarán Otra vez A ocho cópics La libra Perderé En la operación Cuarenta copes Pero ¿Qué le vamos a hacer? Que le vaya bien Eining se volvió Hacia la puerta Pero luego Se detuvo Ante ella Suspiro Y dijo Sombríamente Engañando a Rusia Engañando a la patria Por un pedazo De pan Y se fue El Shakov Se puso a fumar Un pequeño puro Y el olor A cultura Se hizo aún más Penetrante En la habitación Fin Casas de campo Un cuento De Antón Chehov En torno A una mansión Señorial De mediana Categoría Abandonada Por sus dueños Se agrupa Una veintena De dachas De madera Construidas Con alfileres Sobre la más alta Y visible De todas ellas Azulea Un letrero Fonda Y despide Dorados reflejos Bajo los rayos Del sol Un samóvar Dibujado Alternando Con los rojos Techos De las tachas Asoman Sus tristes Fad Las techumbres De las caballerizas De los invernaderos Y de los graneros En rumbrosas Y cubiertas De musgo Es una mañana De mayo Hay en el ambiente Un olor A sopa de goles Y a fuego De samóvar El encargado De las casas De campo Un busic Alto Y entrado En años Con camisa A la rusa Por encima Del pantalón Y botas Altas De caña Arrugada Como el fuelle De un acordeón Va enseñando Las dachas A los Probables inquilinos Llevan En semblante Una expresión De pereza Y de indiferencia Le tiene Sin cuidado Que las alquilen O no Le siguen Tres personas Un caballero Pelirrojo Con uniforme De ingeniero De ferrocarriles Una dama Enjuta Aunque en situación Interesante Y una colegiala Y una colegiala ¿Qué caras son Estas dachas? Se lamenta El ingeniero De trescientos A cuatrocientos Rublos Que horror Haga el favor Haga el favor De mostrarnos Alguna más barata Sí, señor Las hay Aunque solo Quedan dos Tenga la bondad De venir Les conduce A través del jardín De la mansión Señorial No quedan De él Más que Tocones Algunos Avetos Pequeños Y espaciados Y un Añoso Álamo Alto Y elegante Que El hacha Del leñador Ha respetado Quizá Para que llore La suerte De sus Infortunados Compañeros De la tapia Los cenadores Y las grutas No se ven Sino rastros Ladrillos Diseminados Trozos De revoque Y maderas Carcomidas Que descuidado Está todo esto Comenta el ingeniero Contemplando Aquellos Vestigios De pasados Resplandores ¿Dónde vive Ahora el barín? No era un barín Señor Sino un comerciante Ahora puesto Una fonda En la ciudad Pasen por favor Los clientes Se agachan Para penetrar En una casucha De ladrillos Con tres ventanucos Enrejados Semejante A los de un calabozo Al entrar Perciben Una oleada De aire húmedo Saturado De olor Pútrido La casa Consta De una habitación Cuadrada Dividida En dos Por un Tabique De madera El ingeniero Entorna los ojos Y lee en la oscura Pared Una inscripción A lápiz En esta morada De ultratumba Llegó a la desesperación E intentó Suicidarse El teniente Fideskosov Aquí no se puede Estar cubierto Señor Dice Fiotorov Al ingeniero ¿Por qué? Porque Es el lugar Donde enterraban A los señores De la casa Si levantan Ustedes Una tabla Del suelo Y miran Al sótano Verán Los ataúdes Pues sí Que tiene Gracia Se horroriza La injuta Señora Además De la mucha humedad Esto es para Morirse de miedo Yo no quiero Vivir con cadáveres Los cadáveres Señora No hacen daño No son golfos Ni vagabundos Los que están Sepultados ahí Sino personas De la clase De ustedes Señores El verano pasado Vivió en esta misma Casa un militar El teniente Fideskosov Y quedó Lamar de contento Prometió Volver este verano Aunque todavía No ha venido ¿Es cierto Que trató De suicidarse? Inquirió El ingeniero Señalando La inscripción De la pared ¿Y cómo Lo sabe usted? Efectivamente Es cierto Señor Y no puede Usted imaginarse Por qué Se armó Todo el lío El pobre Hombre Ignoraba Que en el sótano Estuvieran Todos esos Difuntos Que Dios Tenga en su gloria Bueno Pues una noche Se le ocurrió Esconder bajo el piso Una botella De vodka Levantó una tabla Y al ver Los ataúdes Apareció Pareció Que se volvía Loco Salió a la calle Dando aullidos Y asustó A todos Los veraneantes Después Se enfermó Aunque le daba Miedo Vivir aquí No tenía dinero Para irse A otra parte Por último Caballero No pudo más Y quiso Matarse Menos mal Que yo Le había cobrado Cien rublos Por el alquiler Que si no Quizás se hubiera Hido de pánico Que le entró Sin embargo Mientras estuvo En cama Curándose Llegó a acostumbrarse Y ya Se sentía Como si nada Prometió Volver Diciendo Que le gustaban Mucho Estas aventuras Qué chusco Bueno Mire Enséñanos Usted Otra dacha Muy bien Todavía queda una Pero es peor Condujo A los tres forasteros Hacia un lugar Donde se ve Derrumbado Edificio De un pajar Tras él Brilla un estanque Rodeado de abrojos Y negrean Los barrancones De la finca Se permite Pescar aquí Pregunta el ingeniero Todo lo que quiera Con pagar cinco rublos Por la temporada Tiene el derecho A pescar Y que le sirva De provecho Bueno Quiero decir En el río Porque si desea Pescar carasinos En el estanque Debe abonar Suplemento Pescar no tiene Importancia Observa la señora Podemos arreglarnos Muy bien Sin eso Pero ¿Qué me dice Del aprovisionamiento? Traen leche Los campesinos De por aquí Se les prohíbe El paso Señora Los veraneantes Están obligados A comprar Sus comestibles En nuestra granja Es la única condición Que ponemos Pero no crea Que cobramos caro Dos litros De leche Veinticinco copes Los huevos Como en todas partes Treinta copes La docena Y la mantequilla Medio rublo También vendemos Verduras y hortalizas ¿Y hay setas Para coger Por estos alrededores? Si el verano Es lluvioso Sí que las hay Se pueden recoger Paguen Seis rublos Por persona Y ya pueden recoger No solo setas Sino incluso Vayas Durante toda la temporada Desde luego Para ir al bosque Hay que atravesar Un riachuelo Si desean Badearlo Lo badean Y si no Pueden utilizar La pasarela Solo vale Cinco copes El paso Cinco A la ida Y cinco A la vuelta Y si algún señor Quiere cazar Nuestro amo No se opone Que cada cual Tire a su antojo Pero que cada cual Lleve el recibo De diez rublos Que vale cazar Toda la temporada También da gusto Bañarse La orilla Es limpia El fondo de arena Y la profundidad La que se quiera Hasta la rodilla O hasta el cuello A nadie Se lo prohibimos Por un baño Cobramos cinco Copex Y por la temporada Entera Cuatro rublos Cincuenta Pueden estarse Metidos en el agua Todo el día Y cantan por aquí Los ruiseñores Preguntó La niña Hasta hace poco Cantaba uno Pero mi hijo Lo atrapó Y se lo vendió Al fondista Vengan por aquí Señores Fyodorov Le lleva A una vetusta Barraca Donde lo único Nuevo Son las ventanas El interior Está dividido En tres cuchitriles Por frágiles tabiques Cajones vacíos Llenan dos De los tres Cuartuchos No ¿Cómo vamos A vivir aquí? Protesta La esquelética Señora Examinando Con repugnancia Las lúgubres Paredes Y los cajones Esto es un desván No una casa De campo No vale la pena Ni mirar George De seguro Que el techo Se calará Y el viento Se paseará A sus anchas Por aquí Imposible Pues Otros Viven Suspira Kuzma Como suele decirse A falta de pájaros Hasta el ruido De una cacerola Puede parecer Un ruiseñor Y no habiendo Dachas Este cobertizo Se hace Su papel Si no lo alquilan Ustedes Otros Lo alquilarán Y no le faltarán Inquilinos A mi modo de ver Esta es la casa Que más les conviene Y creo que No debiera Usted Hacerle caso Su esposa No encontrará Nada mejor Además Se la pondría En un precio Bueno Pedimos Ciento cincuenta Rublos Y no se La dejaría Tan solo En ciento veinte No Amigo No nos conviene Adiós Y perdón Y perdón Usted Por la molestia No hay de qué Que ustedes Sigan bien Señores Y mientras Acompaña Con la vista A los tres Guzmá Toce Y añade Bien Podían Submercedes Dejarme Una propina Que les he estado Acompañando Cerca de dos horas Por medio Rublo No iban A quedarse Pobres Fin Iván Matvich Un cuento De Anton Chekhov Ya son más De las cinco De la tarde Un sabio Ruso De bastante Renombre Lo llamaremos Sencillamente Un sabio Está sentado En su despacho Y se muerde Con inquietud Las uñas Es absolutamente Escandaloso Dice Mirando a cada Momento El reloj Nunca ve Mayor Desconsideración Por el tiempo Y el trabajo Ajenos En Inglaterra Un individuo Así No ganaría Ni un céntimo Y se moriría De hambre Ya verás La que te espera Cuando llegues Y Sintiendo La necesidad De descargar En alguien Su irritación Y su impaciencia El sabio Se acerca A la puerta De la habitación De su mujer Y llama Escucha Katia Dice Con voz Indignada Si ves A pior Danilis Dile de mi parte Que las personas Decentes No se comportan De ese modo Qué vergüenza Recomendarme Un amanuense Sin saber Quién es Ese muchacho Se retrasa Sistemáticamente Dos o tres horas Cada día ¿Qué clase De amanuense Es ese? Para mí Esas dos o tres horas Son más valiosas Que para otros Dos o tres años Cuando llegue Lo regañaré Como un perro No le pagaré Y lo pondré De patas En la calle Con gente así No se puede andar Uno con contemplaciones Todos los días Dices lo mismo Y nunca Cés nada Pues de hoy No pasa Ya he perdido Bastante tiempo Por su culpa Perdona Si oyes Palabras gruesas Voy a jurar Como un carretero Pero he aquí Que suena Por fin El timbre El sabio Adopta un aire De severidad Se yergue Y Echando la cabeza Hacia atrás Se dirige Al vestíbulo Allí Junto a la percha Se encuentra Su amanuense Iván Mazveich Un joven De unos dieciocho años Con el rostro Oval Como un huevo Inverbe Con un abrigo Usado Y raído Y sin chanchulos Jadea Y limpia Cuidadosamente En el felpudo Sus botas Grandes Y toscas Tratando de ocultar De la mirada De la doncella Un agujero Por el que asoma El calcetín blanco Cuando vea El sabio Esboza Una de esas sonrisas Amplias Prolongadas Y algo Bobaliconas De que sólo Son capaces Los niños Y las personas Muy ingenuas Buenas tardes Dice Teniéndole la mano Enorme y mojada ¿Se le ha pasado El dolor de garganta? Iván Mazveich Dice el sabio Con voz temblorosa Retorcediendo Y enlazando Los dedos De las manos Iván Mazveich Luego se abalanza Sobre el amanuense Y lo agarra Por un hombro Y lo sacude Sin violencia ¿Cómo puede Tratarme así? Dice con desesperación Es usted Un hombre Ruín y despreciable ¿Cómo puede Tratarme así? Está usted Burlándose Mofándose De mí Iván Mazveich A jugar Por su sonrisa Que aún No se le ha borrado Del rostro Esperaba Un recebimiento Muy distinto Por ello Cuando repara Con esta expresión Indignada Del sabio Estira aún más Su semblante ovalado Y Lleno de asombro Abre la boca ¿Qué? ¿Qué pasa? Pregunta ¿Y me lo pregunta usted? Exclama el sabio Levantando las manos Sabe lo importante Que es el tiempo Para mí Y se retrasa De ese modo Llega usted Dos horas tarde No tiene vergüenza Es que no vengo Directamente De casa Dice Iván Desnudándose La bufanda Con indecisión He ido a ver A mi tía Para felicitarle El santo En su casa Y es que está A unas seis Festas de aquí Si hubiera venido Directamente De casa Sería otra cosa Reflexione usted Iván Y se dará cuenta De que su proceder Carece de sentido Aquí hay un trabajo Que hacer Un trabajo urgente Y usted Y usted se va Por ahí A celebrar El santo De su día Ah Acabe de desnudarse De una vez Esa horrible Bufanda Esto es Verdaderamente Intolerable El sabio Para los cigarrillos Siéntese Siéntese Le apremia El sabio Frotándose Las manos Con impaciencia Es usted Un hombre Insoportable Sabe Que el trabajo Es urgente Y se retrasa De ese modo Tengo que regañarle Aunque no quiera Bueno Escriba ¿Dónde nos habíamos quedado? Iván Matzveits Se alisa Los erizados Cabellos Cortados A trasquilones Y toma su pluma El sabio Se pasea De un rincón A otro Se concentra Y empieza A dictar La cuestión Es Coma Que algunas formas Que podríamos llamar Fundamentales Lo ha escrito Están condicionadas Exclusivamente Por la existencia De esos principios Coma Que encuentran Expresiones En sí mismos Y sólo pueden Encarmarse En ellos Nueva línea Ahí Por supuesto Hay que poner Un punto La mayor independencia Se encuentra Se encuentra En aquellas formas Que tienen Un carácter Menos político Coma Que social Ahora los alumnos De secundaria Tienen otro atuendo De color gris Dice Iván Matzveits Cuando yo estudiaba Era más bonito Llevábamos un uniforme Ah Escriba Por favor Se enfada El sabio ¿Ha escrito Usted Social? Pero en lo que se refiere A las reformas Relativas A la organización De las funciones Gubernamentales Sino a la reglamentación De usos Y costumbres Populares Coma No puede decirse Que se distingan Por las características Nacionales De sus formas Las cinco últimas Las cinco últimas palabras Van entrecomilladas ¿Eh? Bueno ¿Qué decía usted Del instituto? Que en mis tiempos Llevábamos otro uniforme Ah, sí Hace mucho Hace mucho que abandonó Los estudios Pero si se lo dije ayer Hace ya tres años Lo dejé en cuarto ¿Por qué razón? Pregunta el sabio Echando una ojeada A lo que acaba de escribir Iván Por razones de familia Otra vez tengo que repetírselo Iván ¿Cuándo perderá usted La costumbre De separar tanto Las palabras? En un ringlón No debe haber Menos de cuarenta letras Se figura que lo hago propósito Replica ofendido a Iván Además otros renglones Superan esa cifra Cuéntelas Pero si le parece Que separó demasiado Las palabras Puede usted Quitármelo De la paja No se trata de eso Qué poco delicado Es usted La verdad A la menor alusión Saca usted A colación El dinero Lo principal Es la puntualidad Iván La puntualidad Es esencial Debe usted Acostumbrarse A ser puntual La doncella Entra en el despacho Llevando una bandeja Con dos vasos de té Y una cesta Llena de galletas Iván Coge torpemente Su vaso Con ambas manos Y a punto Empieza a beber El té Está demasiado caliente Para no quemarse Los labios Iván Trata de tragárselo A pequeños sorbos Come una galleta Luego otra A continuación Una tercera Y Con aire confuso Mirando al sabio De reojo Tiende con timidez La mano Hacia la cuarta Sus ruidosos sorbos La glotonería Con que mastica Y la expresión De hambrienta avidez De sus cejas Levantadas Irritan Al sabio Acabe de una vez El tiempo es oro Siga dictando Puedo beber y escribir A un tiempo Le confieso que tenía hambre No me extraña Ha venido a pie Sí Y vaya tiempo Tan malo En mi tierra En esta época Huele ya a primavera Hay charcos Por todas partes La nieve se derrite Es usted del sur ¿No es así? Sí De la región Del Don Allí En el mes de marzo Ya es primavera Aquí aún hiela Y todo el mundo Lleva pelliza Allí En cambio Ya soma la hierba Todo está seco Y hasta se pueden coger Tarántulas ¿Y para qué? Pues Para pasar el rato Dice Iván Con un suspiro Es divertido Se pega Un hilo Un trocito De resina Se mete en el nido Y se golpea La tarántula En el lomo Entonces La muy canalla Se irrita Coge la resina Con las patas Y queda atrapada ¿Qué no habremos Hecho con ellas? A veces llenábamos Una palangana entera Y soltábamos dentro Vijorca ¿Qué es Vijorca? Una araña Parecida a la tarántula En una batalla Una sola de ellas Puede matar Cien tarántulas Ya Bueno Sigamos escribiendo ¿Dónde se ha quedado usted? El sabio Dicta unos veinte Renglones más Luego se sienta Y se sumerge En sus propios pensamientos Mientras espera El resultado De esa reflexión Iván Estira el pescuezo Tratando De acomodar Mejor El cuello De su camisa La corbata No está bien Anudada Los botones Se han soltado Y el cuello Se abre A cada momento Sí Bueno Dice el sabio ¿Aún no he encontrado Colocación Iván? No ¿Dónde la encontraría? Había decidido partir Como voluntario ¿Sabe? Pero mi padre Me aconseja Que me haga manfebo De botica Ya Mejor será Que ingresar usted En la universidad El examen Es difícil Pero con paciencia Y dedicación Se puede superar Estudie Lea usted más ¿Lea usted mucho? Poco Lo confieso Dice Iván Encendiendo Un cigarrillo ¿Ha leído A Turgueniev? No ¿Y a Gogol? ¿A Gogol? Mmm Gogol No No lo he leído Iván ¿No le da usted Vergüenza? Ay, ay Un muchacho Tan listo Y original Como usted Y resulta Que ni siquiera Ha leído A Gogol Haga el favor De leerlo Ya se lo daré Tiene que leerlo Sin falta De otro modo Acabaremos Discutiendo De nuevo Se hace el silencio El sabio Está recostado En un mullido Sofá y medita Mientras Iván Matveis Dejando en paz El cuello Concentra toda Su atención En las botas No se había dado Cuenta de que La nieve Al fundirse Había formado Dos grandes charcos Bajo sus pies Se siente Avergonzado Hoy no me sale Nada Masculla El sabio Me parece Iván Que también Es aficionado Usted A capturar Pájaros Eso es En otoño Aquí no los cazo Pero en mi tierra No hacía otra cosa Ya Bueno En cualquier caso Hay que escribir El sabio Se levanta Con decisión Y empieza a dictar Pero al cabo De diez renglones Vuelve a sentarse En el sofá No Mejor será Que lo dejemos Para mañana Por la mañana Dice Vuelva mañana Pero antes de eso De las nueve Que Dios le proteja Si se retrasa Iván deja la pluma Se levanta De la mesa Y se sienta En otra silla Después de unos Cinco minutos De silencio Empieza a sentir Que es hora De marcharse Que está De más En esta casa Pero se encuentra Tan a gusto En el despacho Del sabio Una habitación Luminosa Y caldeada Y el sabor De las galletas De mantequilla Y del té Está tan fresco En la memoria Que se le encoge El corazón Ante la sola idea De volver a su casa Donde le esperan La pobreza El hambre Y el frío Un padre Coluñón Y una sarta De reproches Allí en cambio Reina la tranquilidad Y el sosiego Y hasta hay alguien Que se interesa Por sus tarántulas Y sus pájaros El sabio consulta Su reloj Y coge un libro Entonces ¿Va a prestarme Un ejemplar De Gogol? Pregunta Iván Poniéndose en pie Sí, sí Pero ¿Por qué Tiene tanta prisa Amigo? Siéntese Y cuénteme algo Iván se sienta Y esboza Una amplia sonrisa Pasa casi todas las tardes En el despacho Del sabio En cuya voz Y mirada Percibe un matiz Especialmente delicado Y afectuoso Casi paternal En algunos momentos Pasa Le asalta La sospecha De que el sabio Le aprecia Y se ha acostumbrado A él Y se figura Que los reproches Que le dirige Cuando se retrasa Solo se deben A que echa de menos Sus comentarios Sobre las tarántulas Y el modo De coger Gilgueros A orillas Del don Fin Ocaso De un actor Un cuento De Anton Chekhov El honorable Ponachón Chipoz Alto Y robusto Viejo No tan conocido Por su talento escénico Como por su extraordinaria Fuerza física En medio de una pelea Sostenida Durante el curso De la representación Con el empresario Sintió súbitamente Que algo se rompía En su pecho Por lo general El empresario Hukov Después de cada una De aquellas calurosas Explicaciones Solía Prorumpir En carcajadas Histéricas O perder El conocimiento Esta vez Sin embargo Chipoz No quiso esperar Al final Y regresó Precipitadamente A su casa Los insultos La sensación De rotura En su pecho Le habían excitado De tal manera Que se olvidó Quitar el maquillaje Limitándose Tan solo Arrancarse La barba Porstiza Al volver A su habitación Chipoz Dio unos cuantos paseos Por ella Se sentó En la cama Apoyó la barbilla En ambos puños Cerrados Y quedó Meditabundo Inmóvil Y silencioso Permaneció En esta postura Hasta Las dos Del día siguiente Hora En que entró En su habitación El actor Cómico Sikaiev ¿Qué te pasa Bufón? No estuviste En el ensayo Le increpó El cómico Tras dominar El ahogo De su respiración Y llenando La estancia De un olor A vino Rancio ¿Dónde fuiste? Chipzoff No contestó Miró solamente Al cómico Con sus ojos Turbios Y pintarrajeados ¿Por qué te callas? Te pregunto ¿Estás enfermo? Lo menos Que podías hacer Era Lavarte esa cara Por siguió Sikaiev Da vergüenza Verte ¿Te emborrachaste O es que estás enfermo? Chizoff Continuaba callado A pesar de la pintura Que cubría su rostro El cómico No pudo dejar De observar La extraordinaria Palidez de éste Su sudor Y el temblor De sus labios Los brazos Y las piernas Le temblaban también Y todo el inmenso Cuerpo gigante Y bonachón Parecía arrugado Y aplastado El cómico Recorrió la habitación Con una mirada rápida Pero no descubrió En ella Botellas Ni ningún otro Recipiente Sospechoso Oye Michutka ¿Estás enfermo? Se inquirió Que Dios me castigue Si no estás enfermo Tienes una cara Malísima Sipzo Callaba Y miraba Tristemente El suelo Te has resfriado Proseguía Sigayef Cogiéndole una mano Tienes las manos Muy calientes ¿Qué te duele? Quiero Quiero irme a casa Dijo Shibzov ¿Es que ahora No estás en tu casa? No Quiero irme A Viasma Vaya con lo que quiere A tu Viasma No llegarás Ni en tres años A lo mejor Lo que quieres Es ver a tu papaito Y a tu mamaita Con seguridad Que hace mucho tiempo Que se pudrieron Y no podrás ya Ni encontrar sus tumbas Aquella es mi tierra Bueno, bueno No hay que ponerse melancólico Lo peor que puede haber En esta psicopatía De los sentidos Has de reponerte Que mañana Tienes que representar El papel de Michutka El príncipe de plata No hay nadie No hay nadie que lo haga Si no eres tú Debes beber algo caliente Y tomar aceite de ricino ¿Tienes dinero Para el aceite de ricino? Si no Espérate que Yo voy en un vuelo Y te lo compro Rebuscando su bolsillo Se encontró quince copes Y corrió a la farmacia Al cabo de un cuarto de hora Estaba de vuelta Toma Bebe Dijo acercando al honorable La botella Bebe directamente del frasco De un trajo Así Toma un poco de clavo Para que el alma No te huela Esa porquería El actor cómico Permaneció un rato más Con el enfermo Luego le besó Afectuosamente Y se fue Hacia el anochecer Brahma Glinsky El jeunet premier Vino a ver a Siphoff Este capacitado artista Llevaba unas bolitas de tirante Un guante en la mano izquierda Y hasta exhalaba Olor a heliótropo A pesar de lo cual Recordaba mucho Al viajero Arribado a un país En el que no hay Ni baños Ni lavanderas Ni sastres Me han dicho Que estás enfermo Dijo dirigiéndose A Siphoff Y girando Sobre un talón ¿Qué te pasa A fe mía ¿Qué es lo que te pasa? Siphoff Continuaba Callado e inmóvil ¿Por qué no hablas? ¿Te da vértigo La cabeza? Bueno Bueno Sigue callado No quiero molestarte Brahma Glinsky Así se llamaba En el teatro Aunque en el pasaporte Figuraba con el nombre De Kuzkov Se acercó a la ventana Se metió Se metió las manos En los bolsillos Y se puso A mirar A la calle Ante sus ojos Había un enorme solar Rodeado De una tapia gris Junto al que Se extendía Todo el bosque De barranca seca Del año anterior Más allá del solar Se veían los negros muros De una fábrica abandonada Con las ventanas Herméticamente cerradas Y sobre cuya chimenea Trazaba círculos Una chova retrasada Todo este cuarto Aburrido y sin vida Comenzaba ya A esfumarse En el crepúsculo Vespertino Tengo que irme A casa Oyó decir ¿Dónde es A casa? A Viasma A mi tierra De aquí A Viasma Hermano Hay mil quinientas Vestas Suspiró Brahma Glinsky Golpeando el cristal Con los nudillos ¿Para qué quieres Ir a Viasma? Quisiera Morirme allí Vaya Lo que se te ocurre Morirte Estás malo Por primera vez En la vida Y ya te figuras Que viene la muerte No, hermano Con un búfalo Como tú No puede Ni el cólera Vivirás Hasta los cien años ¿Qué te duele? No me duele nada Pero siento No sientes nada Todo se te pasa Por exceso De salud Son tus propias Fuerzas Que se revelan Lo que deberías Haber hecho Es tomarte Un buen trago Beber a fondo Para que todo Tu cuerpo Se entere bien La borrachera Se le refresca Uno perfectamente ¿Te acuerdas De la que cogiste En los dos del don? Dios mío Da hasta miedo Recordarlo Apenas Sasha Y yo podíamos Con el tonelillo Y te lo bebiste Entero tú solo Y luego Mandaste por ron Bebiste tanto Que querías Cazar los diablos Con un saco Y hasta arrancaste De raíz Un farol del gas ¿Te acuerdas? Aquel día fue Cuando pegaste A los griegos Bajo la influencia De tan gratos recuerdos El rostro de Sipsos Se aclaró un poco Y sus ojos brillaron ¿Te acuerdas De la paliza Que le di al empresario Sabo y King? Dijo Levantando la cabeza Eso ni que decir Tiene Llevo pegados En mi vida Treinta y tres Empresarios Y que subalternos Ni siquiera me acuerdo Y vaya Empresarios A los que he pegado Empresarios Que ni el viento Se atrevería A rozar También pegué A dos escritores Célebres Y a un pintor ¿Por qué lloras? En Gerson Maté un caballo De un puñetazo Y en Tangaroff Una noche Me atacaron Los bandidos Serían unos quince A todos Les quité los gorros Y tuvieron que venir Después detrás De mí suplicándome Padrecito Devuélvenos Los gorros Así eran Las cosas ¿Pero por qué Lloras Tonto? Ya se acabó Lo presiento Quisiera irme A Viasma Se hizo Una pausa Después de aquel Silencio Shipzov Se levantó De un salto Cogió el gorro Su aspecto Era lamentable Adiós Dijo Tambaleándose Me voy A Viasma ¿Y el dinero Para el viaje? Mmm Iré a pie ¿Estás loco? Ambos se miraron Sin duda Que por la mente De ambos Pasaba una misma Imagen De inconmensurables Campos De interminables Bosques Y pantanos No En efecto Estás loco Decidió Lo primero Que tienes que hacer Hermano Es acostarte Luego tomar un té Con coñac Y sudar bien Después naturalmente Aceite de ricino Pero espera ¿De dónde vamos A sacar el coñac? Brahmaglinski Meditó un momento Decidiendo a continuación Ir a ver al comerciante E intentar Que ésta Le hiciera un crédito ¿Quién sabe? Si la mujer Se apiedearía Y diría Que sí Salió volviendo Al cabo de media hora Con la botella De coñac Y aceite Del ricino Zipzov Como antes Sentado en la cama Miraba al suelo Inmóvil y silencioso Inconscientemente Como un autómata Se bebió el aceite De ricino Que le presentaba A su compañero Y poco después Ante la mesa Tomaba té con coñac Maquinalmente Se bebió toda la botella Y se dejó acostar Por el compañero El compañero Le tapó Con la manta Y el abrigo Y Aconsejándole Que sudara Se marchó Llegó La noche A pesar del coñac Que había bebido Zipzov No dormía Echado inmóvil Bajo la manta Miraba el oscuro techo Más luego Al ver que por la ventana Se asomaba la luna Del techo Llevó la mirada Aquella Su compañera En la tierra Y permaneció así Con los ojos abiertos Hasta la madrugada Por la mañana A eso de las nueve Entró llorando El empresario Pero ¿Qué es eso? Que está usted enfermo Ángel mío Cacareó Frunciendo la nariz Ay, 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 ay ¿Cómo es posible? Con su contextura Estar enfermo Qué vergüenza Qué vergüenza Yo, ¿sabe usted? Me asusté Pensé ¿Será posible Que influyera en ello Nuestra conversación? Alma mía Espero que no tendré yo La culpa de que Esté usted enfermo Por su parte Usted también Obró conmigo Y además Entre compañeros Estas cosas son naturales Usted me insultó Y hasta pretendió Agredirme con sus puños Pero yo Sin embargo Le tengo afecto A fe mía Que le tengo afecto Le tengo respeto Y le tengo afecto Explíqueme Ángel mío ¿Por qué le tengo Tanto afecto? No es usted Nadie de mi familia Ni mi cuñado Ni mi mujer Y A pesar de ello Cuando supe Que estaba enfermo Sentí que estaba enfermo Sentí como Si me clavaran Un puñal Zhukov Prolongó Durante largo rato Sus protestas De afecto Luego Quiso besarlo Y por último Se emocionó Tanto Que Prorumpió En carcajadas Histéricas Llegando hasta Intentar perder El conocimiento Pero Sin duda Sin darse cuenta De que no estaba Ni en su casa Ni en el teatro Aplazó el desmayo Para ocasión Más apropiada Y se fue A poco de salir Él Hizo su aparición El trágico Adabashev Individuo Gris Ligeramente Ese gato Que hablaba Con la nariz Contempló Durante largo rato Zipzov Meditó Durante otro Largo rato Y de repente Como el que hace Un descubrimiento Dijo ¿Sabes? Su voz nasal Le hacía pronunciar Con EF El sonido XCHI Y su rostro Tenía una expresión Misteriosa ¿Sabes que tienes Que tomar aceite De ricino? Zipzov Continuaba callado Y así siguió Cuando el trágico Le vertió en la boca El asqueroso aceite Una dos horas Después De la venida De Adabashev Entró en la habitación El peluquero Rigoleto Como le llamaban Sin que se supiera Por qué Los actores Al igual que el trágico Miró ese largamente A Zipzov Escaló un profundo Suspiro Y empezó A desatar El lío Que traía consigo El lío Contenía Una dos docenas De ventosas Y unos cuantos Frascos Si me hubieran Llamado a mí Hace tiempo Que Le hubiera puesto A usted ventosas Dijo afectuosamente Desnudando el pecho Del honorable Le cubrió De ventosas Sí Decía Mientras Se envolvía Después de la operación Sus instrumentos Empapados En la sangre De Zipzov Si me hubieran Mandado a buscar Hubiera venido Por el dinero No había que preocuparse Yo lo hago Por caridad ¿De dónde va usted A sacar dinero Si aquel Herodes no quiere pagar? Sírvase ahora A tomar estas gotas Son unas gotas Que sabe muy bien Y ahora Sírvase A tomar el aceite El aceite Del regino Del más puro Así Para la buena salud Y ahora Adiós Rigoleto Cogió su envoltorio Y Satisfecho De haber ayudado Al prójimo Se fue Al día siguiente Por la mañana Zikaiev Encontró A Zipzov En terrible estado Echado Bajo el abrigo Respiraba Con dificultad Y paseaba Por el techo Unos ojos Extraviados Sus manos Estrechaban Convulsamente La manta Arrugada ¡Aviasma! Murmuró Al ver Al actor Cómico ¡Aviasma! Eso ya no me gusta Hermano Dijo el actor Cómico Eso Eso Hermano Ya no está bien Perdona Pero hasta me parece Tonto Hermano Tengo que ir Mujer Diciéndole 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 que Entre todos Habían decidido Pagarle el viaje A Crimea Pero este Ya no Le escuchaba Continuaba Diciendo Siempre algo Entre dientes Referente A viasma El actor Cómico Por último Haciendo Haciendo una demanda Desesperado Se puso Hablar Al enfermo De viasma Para consolarle Es una bonita ciudad Le decía Una ciudad Magnífica Hermano Tiene mucha fama Tiene unas pastas clásicas Aunque Entre nosotros Se ha dicho Bastantes deficientes Yo estuve Toda la semana Enfermo Después de comerlas Lo que sí hay allí De bueno Son los comerciantes Los mejores del mundo Cuando te obsequian Lo hacen a fondo El actor Cómico Hablaba Y Shipzov Silencioso Movía la cabeza En señal de aprobación Hacia el anochecer Murió Fin